Entonces, es algo especial de los abogados, denuncia y denuncia. Ahora una senadora también de ese partido, conservador, me denunció, creo que alegando de que hay conflicto de intereses porque nos está ayudando como asesor honorario Daniel Chávez y una senadora de un partido conservador, sí, me denunció, es normal. Otra, también de ese partido, es un diputado, creo, que yo justificara, eso es interesante, que justificara por qué, hablaba yo de que eran traidores a la patria y ya la consejera jurídica me estaba recomendando que no contestáramos nada. Digo, no, 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 sí quiero contestar, claro que voy a contestar, lo voy a fundar. Bueno, empezando porque ese partido, en el que no quiero mencionar, se fundó en 1939, un año después de la expropiación petrolera, porque no les gustó que el general Cárdenas recuperara el petróleo que estaba en manos de extranjeros para beneficio de los mexicanos.